Música Porque qué es lo que nos espera este sábado, el plato fuerte de este fin de semana en Toro, Óscar Navarro, que además tenemos la gran suerte de que nos acompaña esta noche aquí en nuestro plato. Muy buenas noches, Óscar. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal estás? Muy bien, muy contento. Bueno, nosotros encantadísimos de tenerte aquí y además vienes acompañado por la concejala de Cultura, que estábamos ayer con ella precisamente, con Sara Pérez. Muy buenas, Sara. Hola, buenas noches. Bueno, ¿cómo ha ido el fin de semana? Luarna Lubre, la Plaza de Toros de Toro. Pues muy bien, empezamos el fin de semana con la zarzuela, seguimos con Luarna Lubre y fenomenal, un fin de semana lleno de arte y cultura en Toro. Muy bien. Bueno, pues lo que nos espera este todavía más. Óscar Navarro es compositor valenciano, alicantino, en concreto de Novelda, llega, aunque hoy llega desde Madrid, y además de la trayectoria nacional e internacional, la proyección que ha tenido en los últimos años lleva 10 años como compositor, antes ha sido intérprete en bandas de música, y además es ganador por su banda sonora, de ganador de un Goya a la película documental Sueños de Sal. Esto, entre un currículum prácticamente interminable, pero teníamos que destacar algo. Óscar, muchísimas gracias por atender nuestra petición de estar aquí, pero nosotros queremos que nos cuentes ya un poquito lo que vamos a tener este sábado en la Plaza de Toros de Toro, porque es un concierto muy especial. Sí, vamos a tener muchas sorpresas, eso ante todo. También un espectáculo, un espectáculo musical desde el principio hasta el fin. Yo quería este año, para celebrar los 10 años como compositor, yo obviamente como músico ya llevo bastantes más años, desde los 8 años, pero sí que celebro 10 años desde que inicié mi carrera como compositor en 2006. Entonces, cuando llegó 2016 quise hacer algo un tanto especial para celebrar este tiempo de carrera, que realmente es corto, es un tiempo corto porque 10 años es poquito, pero viene bien de vez en cuando celebrarlo. Y en este caso, pues, organizé este concierto décimo aniversario, que en un principio estaba centrado más en hacer el concierto en Alicante, tal y como hicimos el pasado 2 de julio. Fue un exitazo total, pero en los preparativos previos, cuando yo estaba pensando en el formato del concierto, pues surgió la posibilidad de llevar el espectáculo a Toro, a través del Ayuntamiento, de Sara, de David, y yo, claro, antes de hacer nada en Alicante, ya tenía la oportunidad de hacerlo también en Toro, así que encantadísimo, porque así tenía dos sitios para presentar el concierto. Así que nos vamos a encontrar con un elenco de artistas, aparte de la orquesta profesional nueva que nace, con este proyecto que lleva mi nombre, es Oscar Navarro Symphony Orchestra, es una orquesta de 60 profesionales, que, vamos, para mí es un lujo, ¿no?, tenerlos. Se ha hecho una selección muy especial de músicos que de verdad crean en este proyecto y les apeteciera involucrarse en un evento un tanto especial. Vamos a tener artistas invitados también, vamos a tener al coro de niños de la Escolanía del Misteri Dels. Pues decía yo que también el sábado vamos a tener ese actitivo. Contamos con ellos, sí. Vienen también cantantes, vienen solistas internacionales, del nivel de José Fran Ballester, que es un claretista muy reconocido. Tenemos de todo, sorpresas de todo tipo, que yo creo que es un concierto, creo no, es un concierto para todos los públicos, para los más mayores, para los más jóvenes y yo creo que no va a dejar indiferente a nadie. Bueno, Sara, tú que conoces muy bien el proyecto por dentro, ¿qué es lo que nos puedes contar de él? Que dice, Oscar, que no va a dejar indiferente a nadie. Vosotros ya nos habéis recalcado la importancia que tiene este concierto y que pueda estar en toro justo después de haberlo estrenado. Efectivamente, pues es eso, la confianza que Oscar ha depositado en nosotros, que justo después de estrenarlo allí en su tierra, que quiera estar con nosotros aquí es un orgullo y lo que es toda la producción que trae, todo el espectáculo, es una maravilla, pues como él dice, lleno de sorpresas, lleno de grandes intérpretes. Y bueno, es una maravilla el poderlo ver desde la primera pieza que se va a interpretar hasta la última, pues es un concierto lleno de incertidumbre que tampoco nos ha resaltado a nosotros mucho, él tampoco. También nos esperamos grandes sorpresas hasta nosotros mismos que es una caja, entonces no sabemos lo que nos puede salir todavía, Oscar, en ese día, pero vamos, no vamos a salir nadie indiferente seguramente de ese concierto, seguro. Bueno, si les va gustando lo que están escuchando, lo que van viendo, las entradas están a la venta, son 6 euros, 6 euros nada más. Oficina de Turismo de Toro, las pueden comprar allí o también dos horas antes en la taquilla de la Plaza de Toros de Toro o a través de internet, esto es lo más importante para los que no estamos en Toro, www.tiquetea.com, ahí las podemos comprar y ya estamos seguros de que vamos a poder ir a las 10 de la noche, este sábado, al concierto. Oscar, 10 años, dices, ¿10 años son pocos? Pues bueno, una década hay que celebrarla y lo vas a hacer, decimos, de esta forma especial, con muchas sorpresas, pero haciendo un recorrido desde el inicio de tu carrera como compositor. ¿Cómo haces para resumir 10 años en un solo concierto? Bueno, es complicado porque en 10 años, sobre todo en mi carrera, que yo la centré en 2006, ya directamente en la composición, pues se puede escribir mucha música en 10 años cuando estás cada día como 10-12 horas frente al ordenador o frente a la partitura, se hace mucha música y cuando vas a hacer el concierto y tienes que seleccionar dos horas de música máximo, pues te tienes que dejar fuera un montón de música que te hubiera encantado tener ahí. Pero bueno, yo creo que he hecho una selección bastante interesante, muy apetecible para el público, he hecho algunos guiños a mis inicios, como por ejemplo el inicio del concierto, pues he elegido un Paso Doble para empezar, ¿por qué? Porque yo cuando comencé a componer, pues el género de Paso Doble fue uno de los primeros que toqué. Entonces quería un poquito dar ese guiño a mis inicios, pero el Paso Doble va a tener algo especial y es que tenemos una cantante que es Estefania Dos Santos, una cantante extraordinaria, ganadora del programa Son de Estrellas de Televisión de Galicia, con una voz chulísima y, vamos, cuando hicimos el concierto en Alicante, he de decir que es una cosa que creo que no me ha pasado nunca, me ha pasado muy pocas veces, que después de la primera pieza, después del Paso Doble, ya estaba todo el patio de butacas en pie. Entonces eso te da una energía para continuar con el concierto que dices, bueno, el público ya lo tenemos. Entonces, a raíz de esto, pues el resto de artistas que intervinieron también en Alicante, cada uno tiene su toque especial, le va a dar un toque y un momento especial al concierto súper interesante. Estamos escuchando el segundo concierto de Clarinete, aquí va a estar José Frans Ballester, también, estamos escuchando, este es un concierto que tienes tú colgado en YouTube, en tu página, en Oviedo, en el Auditorio Príncipe Felipe, y no sabemos si es esta pieza en concreto lo que vamos a poder escuchar, pero por lo menos nos vamos haciendo una idea de lo que vamos a poder ver en la Plaza de Toros de Toros. Es esta en concreto, este es el segundo concierto de Clarinete. Es más, este vídeo es del estreno, del estreno mundial que hicimos con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Fue una noche inolvidable, ¿no? La gente reaccionó ante este estreno súper bien, muy contentos, el clarinetista lo dio todo en el escenario, incluso te puedo contar una pequeña anécdota, y es que cuando terminó el concierto, cuando nos fuimos a tomar algo para celebrarlo, a las pocas horas terminó en el hospital, terminó en el hospital porque tenía en el pecho, le había dado como una especie de derrame, de bronquitis, o sea, con lo cual había hecho el concierto con algo aquí, ¿sabes? que le molestaba, que era como muscular, y terminó en el hospital. O sea, que fue un estreno un tanto accidentado después de haber estrenado la obra. Es increíble, los músicos cómo se meten en lo que están haciendo, y da igual el resto, hasta que acaban casi no sienten ni padecen, o sea, están tan metidos en interpretar y en hacerlo bien que efectivamente, pues eso, rozan ya hasta el límite. Bueno, ese fue el estreno mundial de esta obra, y nos la traes a Toro con este mismo intérprete. Sí, para mí, y creo que para Toro es un privilegio, aparte de todos los artistas que vienen, pero José Fran es un gran amigo mío, yo sé la agenda que tiene y que es muy difícil cazarlo. Pero bueno, yo ya le avisé con bastante tiempo, le dije, José, tenemos un concierto muy especial, décimo aniversario, en Alicante y en Toro, resérvate las fechas. Dijo, sí, sí, no te preocupes, pero eso sí, sí, no te preocupes, después pueden dar muchos giros, ¿no? Pero no, va a estar en Toro para hacer la interpretación del segundo concierto. ¡Qué maravilla! Bueno, estamos escuchando un poquito y nos encanta, pero también vamos a poder escuchar esa buque insignia de De Segoia, que ganaba Óscar Navarro con esa banda sonora en el documental Sueños de Sal, y que ahí sí que va a estar la Escolanía del Misterio de Elche. ¿Cómo es ese Libertades? Libertadores. ¡Uh, Libertadores, perdón! Libertadores, está bien que era bonito el nombre. El correctores, los correctores, Libertadores, cierto. Bueno, ya que habías nombrado Sueños de Sal, he de decirte, no fue ganadora de la banda sonora, fue mejor película documental, pero todos entramos dentro. O sea, banda sonora, los actores, productor, todo. Súper contento con el resultado del premio Goya de Sueños de Sal. Y con respecto a Libertadores, como has dicho, es el buque insignia porque es de las obras, junto con el segundo concierto de clarinete, es de las obras que se han interpretado a nivel mundial por todos los rincones que te puedas imaginar. Es más, nosotros, como somos nuestra propia editorial y vendemos las partituras, pues sabes más o menos en qué sitios se suele tocar más o menos. Y Libertadores y el segundo concierto de clarinete se han llegado a vender en lugares que yo digo, ¿cómo es posible que haya llegado hasta allí? O sea, hablando de Corea del Norte, Corea del Sur, cualquier rincón de Sudamérica, o sea, sitios que dices, qué bien y qué chulo que gente de lugares tan lejanos conozcan mi música, compren la música y la interpreten para allí, para el público. Oscar, ¿tú te esperabas esta repercusión cuando decidiste que te ibas a dedicar a la composición? No, sinceramente, si te digo que sí, miento, pero no. Uno empieza y nunca sabes dónde vas a llegar, ¿no? Eso sí, ilusión yo tenía muchísima, muchísima, porque hacía todo. O sea, yo tenía mis, cuando empecé, tenía mis clases en el conservatorio, daba mis jornadas de siete, ocho horas diarias, y cuando todo el mundo terminaba esa jornada y se iba a su casa a descansar, yo me iba a mi casa a empezar a componer, mis primeras partituras, ¿no? Entonces, claro, a mí me movía la ilusión, iba haciendo muchas cosas, pero nunca pensé que después de diez años, pues ya mi música fuera reconocida a nivel mundial. Eso creo que es, vamos, era impensable. Ahora lo veo y me da un poco de vértigo también, ¿no? Porque digo, bueno, si en diez años he conseguido esto, ¿qué va a pasar dentro de otros diez, no? Y además de responsabilidad, ¿no? Porque uno se quiere ir superando siempre un poquito más, un poquito más. Cuando estás componiendo, ¿en qué piensas? Por ejemplo, tenemos clarinete, tenemos esa banda sonora de ese documental. ¿Cómo te pones a trabajar? ¿Te piden algo y empiezas a raíz de ahí? ¿O tú ya estás pensando en cosas para proponer? Bueno, al inicio siempre eran pues trabajos que a ti te apetecía hacer. Decía, voy a componer una obra y tú mismo te ponías y tú mismo te lo montabas todo. Ahora, en el momento ya ha entrado un poco en el mundo que te conocen muchas orquestas y muchas bandas, ya funciona más por encargo. Entonces a mí me encargan obras nuevas y todo depende de lo que te pidan, ¿no? Hay veces que estoy haciendo cosas de cine, otras veces de concierto, y puede ser un concierto de clarinete, puede ser un concierto de timbales o puede ser cualquier otra cosa. Entonces yo espero esa llamada del encargo y en el momento queda todo formalizado, pues ya sentarte en el estudio y tampoco hay mucho tiempo para esperarte a que la diosa de la inspiración venga para empezar a escribir, porque también hay unos plazos, ¿no? Cuando te hacen el encargo te dicen, bueno, dentro de tres meses estrenamos. Entonces ahí da igual que estés más inspirado o menos inspirado. Dentro de tres meses tiene que estar todo terminado. Pero cierto es que con la media de horas que hago al día en el estudio, que ya te digo que es alrededor de diez horas, hay momentos de más inspiración y momentos de menos inspiración. Y eso es un poco la fórmula de trabajo. Cierto es, como curiosidad muy cortita, que muchas veces la inspiración te pilla fuera de casa. Te pilla fuera de casa. Puedes ir conduciendo. Con cualquier cosa, ¿no? Claro, yo tengo el móvil que si enchufo a la móvil me pone esa carcajada. Porque tengo grabaciones en el aeropuerto, en el tren, por la calle, conduciendo. Y soy yo cantando, tarareando una melodía que ha aparecido así porque sí, ¿no? Y he dicho, ostras, y no la quieres perder y tienes que grabarla con el móvil. De hecho, Sueños de Sal, el tema principal que este año ha ganado a Mejor Banda Sonora Nacional, en los premios de la crítica nacional, esa canción salió en un aeropuerto y lo tengo grabado en el móvil. Qué bueno, ¿eh? Si en ese momento yo no llevo a cantarlo en el móvil, pues a lo mejor no hubiera existido Sueños de Sal. Bueno, a lo mejor hay que hacer un documental de cómo compone Oscar Navarro y saldrá esa melodía tarareada, que es el inicio de la Banda Sonora. Sería muy curioso. Hay un proyecto que traéis aquí a Zamora, que eso, que se acaba de estrenar, y que es esa orquesta. ¿Cómo das este salto ya a orquesta? Y decir, y ahora es mi orquesta y con esto ya vamos a empezar a rodar, que supongo que ya tienes unas cuantas fechas, ¿no? Pues sí, al principio, si te soy sincero, pensé en hacer el proyecto contando con alguna orquesta establecida, porque, claro, meterte en la cabeza el iniciar una orquesta nueva con tu nombre es algo que suena muy grande. Pero bueno, yo soy una persona muy de retos y muy tirada para adelante y dije, bueno, ¿y por qué voy a contar con cualquier otra orquesta? Que hay muy buenas, pero que no conozco realmente a los músicos y a la gente. Voy a muchos sitios invitados y te encuentras con orquestas donde hay músicos que dan más y músicos que dan mucho menos. Y yo quería una orquesta donde todos y cada uno de ellos conociera sus caras, su predisposición, y dije, voy a montar la orquesta propia. Entonces fue todo un trabajo de ir buscando caras. Hay muchos amigos en la orquesta conocidos que ya he trabajado con ellos. Y al total es montar el puzzle, encontrar los 60 músicos adecuados, ponerles el nombre a la orquesta, que lleva mi nombre, y empezar a funcionar. Y así nació, nos juntamos para hacer los primeros ensayos en Madrid. Y fue súper bonito el inicio porque, además, lo estábamos grabando y yo pensando, dentro de 10 años o de 15 años, esto va a ser súper chulo verlo, ¿no? Y ya bajar la batuta y empezar con la orquesta nueva, sonando el Arca de Noé, que me acuerdo que en el ensayo dije, voy a empezar con el Arca de Noé, porque con el Arca de Noé empezó todo, en 2006. Con lo cual este inicio de la nueva orquesta, pues quedaría súper bonito que el primer batutazo que das suene el Arca de Noé. ¿Tienes ya muchos proyectos en que andas metido? Seguro que tienes un millón, pero bueno, ¿alguno que nos puedas destacar? Bueno, a nivel, ahora con la orquesta, lo primero y principal era que estos dos primeros conciertos que tenemos, tanto el que ha pasado ya de Alicante como el de Toro, pues quedaran grabados para tener ahí, digamos, un, aparte de un recuerdo, un material donde poder mostrarlo a otros sitios. Porque claro, ahora somos poco creíbles, entre comillas, porque es una orquesta que acaba de empezar. Entonces, a raíz de esto, de este DVD que vamos a grabar, yo estoy seguro de que mucha gente va a confiar en el proyecto. De hecho, ya estamos tratando, contactando con sitios que yo tengo un especial cariño, como el Gran Teatro de la Maestranza de Sevilla, o también en Granada, en el Manuel de Falla. Son dos puntos que estoy intentando tirar a la diana, ¿no? A ver si tenemos suerte y salen ahí dos conciertos más por el sur. Y aparte de con la orquesta, que estamos empezando ahora, pues bueno, mi vida como compositor sigue. O sea, tengo muchos encargos para este año y para el año que viene ya está completamente cerrado de proyectos nuevos, de gente que confía en mí, tanto aquí en España como en el extranjero. Hay encargos de aquí, luego de Estados Unidos también, tengo otro para Alemania. O sea, hay de muchos sitios. Y un par de películas que están empezando a resurgir, ¿no? Que ya tengo los guiones, están empezando a levantarla. Y estas películas, la verdad es que leyendo los guiones tienen muy, muy buena pinta. O sea, que puede que vuelva a salir tu nombre en la gala de los Goya, ¿no? Por lo menos nos quedamos con él porque le he visto a un toro, a Oscar Navarro. No me extraña que esté ahí. Ojalá, Oscar, que te vaya muy bien y que muchísimas gracias por hacer posible, desde el Ayuntamiento de Toro lo han hecho, pero tu voluntad de traer también este conciertazo aquí a acercárnoslo a Zamora, pues también merece que te demos las gracias. Es un placer y yo doy un millón de gracias a Sara y al Ayuntamiento de Toro, por supuesto, por confiar en mí cuando este proyecto acaba de nacer. Entonces, eso tiene mucho valor y es una cosa que voy a recordar siempre. Sara, bueno, ya es que no nos queda nada que decir, pero en fin, que eso, que la gente no se pierda este concierto. Este sábado, 9 de julio, a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Toro. Por supuesto. Nada, Oscar lo ha vendido estupendamente. No tenemos nada más que decir simplemente el agradecer por nuestra parte toda la buena disposición que Oscar ha tenido, porque desde el minuto cero que contactamos con él a través de nuestro amigo David Rivas, pues ha sido una maravilla, ha sido un cercano. Ha venido dos o tres veces ya a Toro para querer conocer Toro, se quedó maravillado de la plaza donde va a actuar, de la Plaza de Toros. Y ha sido una maravilla el poder trabajar con él y presentar este gran proyecto, que es un orgullo lo que estamos diciendo, el que sea la segunda ciudad donde se presenta. La verdad que nos podemos sentir los toresanos y zamoranos a la vez, orgullosos de que Oscar esté con nosotros y esperemos que los 20 años los vuelva a celebrar en Toro también. Ay, ojalá. Y los 15, y los 20. Sí, sí, por supuesto. Da igual. Sí, pero todo lo que quiera su casa está en Toro. Gracias. Sara, muchas gracias por venir, que sigáis así tan ajetreados en Toro como hasta ahora. Y Oscar, que muchísimas gracias, un placer tenerte aquí y que sigamos trayendo tu nombre muchas veces. Un gusto, muchas gracias. Bueno, repetimos, sábado 9 de julio a las 10 de la noche en la Plaza de Toros de Toro, en Tiquetea.com o también en la Oficina de Turismo de Toro, dos horas antes en la Plaza de Toros de Toro. Entradas por 6 euros para ver este pedazo de concierto, 10 años de repaso por la historia, como compositor de Oscar Navarro con muchísimos artistas y que eso, un concierto para todos los públicos, nos contaban. No podemos faltar, señores y señores.